Un nuevo grupo de migrantes nicaragüenses en Panamá están solicitando a las autoridades del gobierno de Nicaragua les ayuden a retornar a nuestro país. Estas personas quedaron fuera del acuerdo tripartito alcanzado entre los países de tránsito. Estamos saliendo del consulado de Nicaragua. Estuvimos allí conversando con la secretaria que nos atendió, la cual nos dijo que debíamos enviar la documentación nuevamente, es que ya hemos enviado en reiteradas ocasiones a los diferentes correos que ellos mismos nos han proporcionado y que así nos darán alguna respuesta. Pero nosotros enviamos la documentación el día 12 de julio y no hemos obtenido ninguna respuesta. Hoy casualmente nos dieron un nuevo número de teléfono que nos comunicáramos con la señora Marta Alicia Gutiérrez, lo cual ya la llamamos y nos ha dicho que ella no tiene nada que ver, que ella no nos puede dar la respuesta a nuestra solicitud, que eso lo tiene que decidir el Ministerio de Gobernación de Nicaragua y Migración de Panamá. Señala que han acudido al consulado nicaragüense en Panamá y hasta ahora lo que han recibido son respuestas negativas. Hemos venido en reiteradas ocasiones muchas veces aquí al consulado de Nicaragua y el consulado de Nicaragua nos dice que ellos no nos pueden dar ninguna respuesta, que debemos esperar. Estamos súper cansados de esperar porque la situación que estamos pasando nosotros como nicaragüenses aquí en Panamá es bastante difícil. Aquí tenemos la documentación que nosotros hemos querido entregarles al consulado en físico. Esta misma documentación se la hemos entregado de manera digital a los correos de la embajada, del consulado, a la misma consul, a la directora de Migración, Paso Canoa, la licenciada Correa, y la hemos enviado al Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Y no hemos obtenido respuesta. La única respuesta que hemos obtenido es que esperemos, que esperemos. Pero ya llevamos mucho tiempo esperando. Marcos Medina, Noticias 12.